y adentro a comer lentejas te dejan comer lentejas o no todo vamos a recoger las manzanas todo qué te parece vas a dudar o vas a comer tu hueso no sé amigos no estoy muy seguro todavía largamos largamos estamos aquí en el patio de la casa gente familia buenos días a todos es 18 de septiembre o sea que estamos a tres días de comienzo del otoño y ya nuestra este colecta anual de nuestro jardín está lista para ser retirada así que hoy les vamos a mostrar un poquito sobre eso aquí tenemos las plantas de pera que yo ya la saqué le dejé algunas a las servillitas porque vienen a robar y las tuve que sacar rápido porque me las estaban comiendo todas y nos hicimos una compota de pera que salió extraordinaria muy ricas y la llegué a probar tenía tiempo son pequeñas porque son plantas nuevas pero son dulces y le puse un poco de rama de canela un poquito de clavo de olor un poquito de azúcar y las hicimos hervir y quedaron fantásticas o sea que este árbol ya está vacío este también no queda más nada el drama es de que andan los racunes por acá los mapaches se llaman si en español y se las llevan se las comen y encima están las ardillitas que mi esposa las alimenta pero no puedo tener quinta porque no me dejan nada así que bueno vamos a ir a los árboles de manzana estos árboles se plantaron hace más o menos unos cinco o años atrás y aquellos dos que son las manzanas se plantaron hace más o menos unos quince años los planté yo y ya dan una fruta pero vean la cantidad de fruta que hay tenemos dos variedades estas son las rojas la planta está apuntalada porque se cae del peso son árboles de manzanos enanos lo llaman no crecen muy muy grandes hacia arriba sino que se mantienen más o menos y acá tenemos las otras las verdes amarillentas que ya están el piso está lleno regado de fruta porque se van cayendo así que hoy vamos a sacar un poco porque estamos con ganas de comernos unos pais de manzanas y ya se empieza a sentir un poquito el aire fresco así que bueno yo saco y te paso ariel ariel correteando al perro qué pasa todo no quieres casco todo no me gusta ariel le quiere enseñar a todo a que agarre el bol este que lo sujece en su boca la bestia lo va a morder y lo va a destrozar lo único que estas plantas no fueron esprayadas con ningún tipo de producto insecticidas ni nada de eso entonces hay muchas que están están miren esta ya la picó un pájaro así a ver bien pajarito sentado ahí encima dándole se nos comen toda la cosecha pero no importa le cortamos ese pedacito y comemos o sea que esta es la época del año que ya ya empiezan a salir las vamos a sacar las más maduras las que se ven que ya tienen el colorcito así tienen que tener este este año hubo mucha sequía entonces la fruta no está muy grande porque faltó agua hoy hay unido de un pájaro está el nido del pájaro que un gato salvaje se comió los pichones no si había cuatro pichones ya grandecitos y apareció un gato y se los papeo todos vamos a elegir las más lindas hay muchas que después las vamos a hacer jugo no sí sí y la copita todo y 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 también hay unas buenas aquí que cayeron al piso se me cayó la bandeja ah eso es lo que pasó claro yo las estoy recogiendo porque sabía es tan linda se me cayó la bandeja pensé se habían caído hace poco con las mejores las mejores medias rosaditas tortoni tortellino y bueno estamos preparando el postre va a ser un pie de manzana con las manzanas de nuestro jardín sí exactamente y como es un trabajo que requiere bastante paciencia estamos todos aquí pelando manzanas y cortándolas para este no están muy grandes las manzanas pero son sabrosas y lo que he notado que este año tienen mucho menos picaduras que años anteriores que prácticamente había muchas que no se podían utilizar no sé qué ha sucedido este año que no han no se han agusanado como yo no les pongo ningún tipo de producto de pesticidas para combatir a esas plagas lo dejamos así nomás porque las queremos naturales este pero este año están bastante buenas sacando alguna que otra la gran mayoría están bien utilizables así que bueno vamos a hacer cuantos dos o tres pasteles tres pasteles vamos a hacer y creo que tenemos suficientes manzanas y aquí están las peras que que saqué del otro árbol estas son peras del otro árbol también que las recogí antes que se las coma el racón mapuche mapache mapache yo no sabía que mapaches comían fruta se las comen y de esas las voy a hacer en compota vamos a ser una linda compota de peras tal vez para mañana también no no otro día otro día otro postre ok entonces aquí seguimos pelando manzana ya cortándolas y después ya le mostramos cómo armamos todo esto ok te parece bien todo y me parece muy bien estamos haciendo la preparación para hacer tres pais o tres pasteles o tres tartas de manzana las manzanas ya están aquí cortadas y qué es lo que se le va agregando esta es la manzana para un pastel y aquí están las manzanas para dos pasteles si yo les voy a explicar para un pastel entonces las manzanas las cortan más o menos en estas en esta forma y se le agrega el jugo de un limón tres cuartos de taza de azúcar yo en este caso le voy a agregar azúcar oscura la cáscara de una naranja rayada una naranja le rayan la cáscara que y adentro media cucharita de té de nuez moscada media cucharita de té porque esto es fuerte ojo una cuchara sopera de harina acá todavía se está viendo que no se revolvió bien y ahí ven la harina no dos cucharas soperas de canela lo tenemos que le vamos a agregar la el azúcar mezclarlo todo bien a nosotros nos gusta las pasas de uvas si ustedes les gustan las pasas le agregan también más o menos para tres pasteles una cantidad así de pasas de uva nosotros no tenemos en este momento pasas de uva así que le vamos a poner una cosa que es parecida que son los cranberries que también vienen desecados así como la pasa de uva es algo no es lo mismo pero algo similar y le vamos a agregar a las pasas ta 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 un poco de ron con sabor a a sírub de maple o sírub de arce sí o sea que esperemos un poco le echamos una cantidad más o menos esto no lo cuenten porque éste ¿de dónde vino esto? de Nueva Escocia este viene de Nueva Escocia de es el lugar donde se construían todos los los barcos a vela que los grandes veleros los y todo lo que funcionaba a vela se construía en esa zona esto lo vamos a dejar macerar un poquito para que deshidrate pero como ya les digo esto no es para un pastel esto es para los tres pasteles esta cantidad dividido en tres y cada uno lleva su porción ¿no? como esto es para uno y este es para dos va uno 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 lo mezclan bien esto va a estar una delicia dan ganas de comérselo así a cucharadas nomás y lo más lindo de todo es que es la producción nuestra nuestras manzanitas del patio el esfuerzo de plantar un árbol frutal o de hacer una quinta tiene sus resultados al final aquí está el resultado de lo que se plantó hace unos años atrás solamente cuestión de de hacerle el empeño todos aquellos que tienen un jardincito en la parte de atrás de la casa se pueden hacer sus lindas quintas y ayudarse con la economía de la familia como la famosa época aquí en Canadá y en Estados Unidos también durante la la segunda guerra mundial que todas las casas tenían lo que se llamaba el Liberty Garden o la quinta de la libertad y como estaban racionados en muchísimas cosas eso les ayudaba las las quintas en la en los patios de la casa les ayudaba con la el funcionamiento de de la parte de la de la comida de la familia ¿no? todas las casas tenían una quinta y era algo patriótico si se quiere tener una una huerta en el patio de la casa el el Liberty Garden era una cosa que los chicos todo el mundo participaba ¿no? les daban las semillas para que siembren el 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 gobierno y les este mostraban cómo eran los sistemas para para plantar aquí todavía se se estila muchísimo ¿no es cierto? lo las quintas en las huertas en las en los patios de las casas mayormente en las casas así de los inmigrantes italianos portugueses griegos todos plantan en el verano yo tengo un problema con las ardillas aquí que las veces que traté de plantar no me dejan cosechar nada porque cuando los tomates ya empiezan a ponerse un poquitito con color eh las vivas se los comen se los llevan así que trabajo y no no cosecho sale un olor a a canela con un poquito de ese de ese olor que tiene el alcohol el rum que como que se evapora ¿no? dulzón así se siente un gusto bien dulzón y ahora vamos a hacer otro lo vamos a filmar al cachorro que tenemos aquí sin decir nada yo voy a usar una palabra que conoce para que vean como como reacciona estás lista lo está atrás de la silla mía nada hasta acá filmalo ahí yo voy a decir la palabra clave ¿será que es hora de ir al parque ya? ¿quién quiere ir al parque? vamos a ir al parque ¿es la hora del parque? está bien yo sé que entendés el español me empuja es la hora del parque es el parque ¿no? ok entonces es el día siguiente vamos a continuar con el postre que empezamos a preparar ayer sí fíjense cómo está esto miren esa belleza si ya está todo listo vamos a empezar a llenar hay que dividir en tres en tres sí exactamente y hacemos tres porque en esta casa un pai desaparece en quince minutos así que no aquí no dura ¿eh? todos tienen el diente dulce en esta casa ese es el producto de nuestro jardín una cosa que les digo es de que ustedes verán que está muy lindo y muy prolijo todo todo lo que es la la masa pero nosotros en este caso hemos cortado un poquito de camino porque hemos comprado ya lo que venden aquí que son los pasteles de la masa derecha usted en su casa si tiene el tiempo y la habilidad y las ganas puede hacerlo como quien hace la masa casera vamos sacando bien todo lo que quedó este agüita me da una pena porque ahí está todo el rum todo el sabor la canela azúcar ron le vamos a poner un poquito pero hay que tener cuidado porque se puede como se dice no queremos que las manzanas hiervan dentro de él se puede rebalsar si se le pone mucho líquido no mucho más que eso ahí lo tenemos ya con su relleno y ahora les vamos a poner las tapas esto se puede usar como base o como tapa son todos igualitos son todos idénticos entonces lo que se hace ahora es darle vuelta así así bien fácil que tener mucho cuidado porque esta masa se rompe con facilidad hay que asegurarse de que queden ambas parejas para poder cerrarla después otra cosa que hay que hacerle la salida de chimenea esto genera mucho mucho steam mucho vapor ok entonces acabamos de cerrar los tres pais de manzana bien simple no lo apretamos no más audrey lo cerró repulgar esa palabra repungar repungar algo así lo cerró audrey porque saben lo que pasa que estamos cortos de nuestro camarógrafo profesional el color samuel ya llega en unas semanas pero todavía no está acá o sea que hasta que él llegue nos tenemos que arreglar más o menos como podemos entre audrey y yo y mi esposa que también está aquí y le damos más o menos lo mejor que se puede pero hay partes que como ella es la que opera la cámara ahora está trabajando y no y no se no se filma entonces la parte que ella cerró no la mostró bueno vamos al segundo paso de este hora yema yema de huevo batidita una brochita y empezamos a pintar esto un espectáculo que no se puede dejar de comer un poquito de canela con azúcar para darle un poquito de color si esto le da un poquito de colorcito lindo vamos a usarlo todo ya que lo tenemos para que no se desperdicie ahora los tenemos listos para entrar al horno hemos puesto a tres setenta la temperatura pero esos son fahrenheit que lo la diferencia con los celsius o centígrados vendría a ser doscientos celsius otra cosa los ponemos sobre una en el horno los ponemos sobre una fuente por si las moscas y se derrama un poco de líquidos y llega a chorrear un poco de jugo porque no se olviden que hay algunas manzanas que son más jugosas que otras uno nunca sabe qué cantidad de jugo puedan llegar a a soltar cuando están en el horno así que lo dejamos ahora y más o menos en un rato cincuenta minutos cincuenta minutos a una hora más o menos hay que ir fijándose porque ustedes saben que cada horno cada uno de ellos cocina distinto cada persona que cocina conoce su horno y entonces ya tiene una idea de cuánto tiempo lo tiene que más o menos tener ahí adentro así que bueno vamos a seguir con la cocinanga ya salieron los pastelitos estos pasteles ya estuvieron cincuenta minutos cocinándose quedaron a la perfección es para una fotografía y hacer un cuadro como salieron pero ahí más o menos se dan una una idea de lo que de lo que tiene que ser el producto terminado como les digo si no tienen intención o no tienen el deseo de hacer la masa yo sé que en los diferentes países se consiguen masas hechas para pasteles para tortas para esas pascualinas para todo ese tipo de cosas y lo pueden usar la masa la que cada uno le guste si lo que cuenta es el relleno y después hay que tener cuidado con la terminación de que no se les queme porque tiene una tendencia eventualmente a empezar a quemarse y si ven que todavía no está cocinado lo suficiente y se empieza a poner muy oscurito cortan unas tiras de papel de aluminio y se lo ponen alrededor acá donde están los los pliegues pero si mantiene un ojo ahí alerta no le va a suceder nuevamente en la cocina con mi papá daniel y les vamos a preparar otro plato juntos y hace tiempo que no cocinamos juntos hace unos cuantos meses y el tema es de qué llega el invierno llega el fresco estamos teniendo unos días bien frescolis hoy a la mañana teníamos tres grados sobre cero centígrados y son esos días especiales para comerse unos guisos ya que como que el cuerpo pide no que le pide a uno algo un poco más sustancioso que una ensalada con un pedacito de pollo o de carne que uno consume en los veranos entonces hemos decidido volver a hacer un plato de lentejas porque hoy realmente es un día para comerse un guiso de lentejas y lo vamos a hacer en la en la olla negra en el horno holandés ok ese ya en algún vídeo hemos hecho el pollo pero hemos cocinado solo una vez esto nos hubiese gustado hacerlo en la olla de barro que compramos en salta a la que llegó rota llegó rota la pobre hora después de acarrearla por medio país en tu maleta y medio mundo porque viajó diez mil kilómetros hasta canadá y cuando llegó estaba partida totalmente por la mitad así que me parece que yo la embale mal a pesar de que tenía una maleta rígida una valija rígida y le puse bastante alrededor medio como que o la deben haber maltratado cuando las cargas a veces las tiran y como llegó rota es una pérdida porque no podemos hacer nada con eso no tiene arreglo y vamos a usarla el horno holandés que hay también se cocina muy pero muy bien entonces sí aquí tenemos los ingredientes le vamos a poner chorizo chorizo picante que tiene jalapeño la carne está con jalapeño y extra picante extra extra picante tenemos la cachatora que a mí me encanta muchos no le van a poner porque no les guste o no 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 quieren pero a mí esto se me hace que le da un sabor especial y esta es bien picante también tenemos el bacon vamos a usar unas salsas que ya vienen hechas si ustedes quieren las hacen en casa pero estas son de tan buena calidad que muchas veces superan a las que una puede hacer en casa y como le vamos a ir agregando otros ingredientes tampoco no tiene mucho sentido pasarse horas cocinando una salsa porque en realidad esto vendría a ser la base de lo que necesitamos para todo esto apio cebollas zanahorias ajo sal y pimienta caldo de verdura vamos a ponerle picante orégano esto es de la quinta mía que vendría a ser tomillo no y también tenemos un poco de aquí está comino un poco de vino para cocinar y las lentejas que ya llevan que seis horas y cuatro o seis horas remojando tenemos dos recipientes como este lleno de lentejas así que creo que vamos a tener lentejas para una semana entera y el queso el mozzarella también a nosotros nos gusta con mozzarella hay gente que no le gusta por supuesto para rociarnos tenemos hoy hoy nos vamos a chile los hermanos chilenos que muchísimos ven el canal siempre nos preguntan si no hemos tomado vinos chilenos y como hay muchos vídeos en la página del canal hay muchos en los que hemos consumido vinos de chile bastante seguido en realidad y este se llama aunque 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 este que alguien me diga qué significa aunque tiene el dibujo de un cóndor y es una mezcla de carmenere petit verdó y cira el valle del maipo del dos mil diecisiete santa alicia es la bodega a ver si puedo leer un poco pero bueno no puedo leer mucho porque mi papá fue al oculista esta mañana les cuento y quedó medio ciego con mi esposa teníamos cita en el oculista esta mañana así que fuimos y nos hicieron para hacer un examen anual de la vista y claro cuando uno le ponen las botas para dilatar las pupilas estábamos adentro de fuimos a cosco que es una tremenda tienda que hay acá y estuvimos como 40 minutos después de que nos hicieron el examen dando vueltas por la tienda esperando para que la pupila medio como que se nos vaya a cerrar a la normalidad y cuando pensamos que ya estábamos bastante bien salimos y nos pegó ese rayo de sol fulminante y nos quedamos los dos agarrados de la mano en el medio de la del estacionamiento ese que hay ahí en el el cosco y no podíamos avanzar porque no veíamos nada y hoy es un día es un día soleado pero brillante son esos días que acá se producen cuando llega hacia el otoño o el invierno que es una claridad que parece que al aire lo hubiesen lavado de tan puro que es y el sol brilla y nos quedamos ahí y decimos y ahora cómo llegamos hasta el auto yo iba caminando así con la mano delante para tratar de protegerme tu mamá iba mirando hacia abajo y menos mal que tenía en el auto porque me olvidé llevar los lentes de sol pero tenía este que este funciona así y salvo la situación mi esposa pudo manejar se puso esto y ahora cuando vaya a hacer el las lentejas afuera probablemente me tenga que poner esto porque me todavía me molesta mucho la claridad y habían quedado las pupilas como como un jaguarate de noche que se les expanden viste los gatos cuando es de noche que queda todo todo pila y bueno así habíamos quedado y ese fue el día de hoy y acá les muestro un regalo que me trajo audrey de la costa del atlántico canadiense miren esto mi papá colecciona cuchillos ahora así que si otro para la colección este no es de cocina y les explico el equipo que usaban los marinos en la época de los grandes veleros y los grandes barcos a vela hay la zona de nueva escocia era ya les he dicho en lunenburg donde se construían los grandes aquellos de cuatro o cinco mástiles este buque de guerra de todo se construye ahí y los marinos llevaba a cada uno lleva a uno de estos y que incluye para los que eran de pesca así la pueden ver para reparar las redes de pesca cuando se rompen ustedes los vieron en el puerto muchas veces sentados con este aparato y están cosiendo las redes para volver otra vez a cerrar los agujeros y después usaban este tipo de cuchillo que tiene una forma muy particular porque uno piensa que se usa como un cuchillo normal que está en la parte de donde se corta y no esto no tiene filo no tiene punta y el filo está de este otro lado que es una navaja porque está hecho en sheffield inglaterra de los mejores aceros que hay de sheffield y porque no tenían punta explique porque este eran los cuchillos que usaban los marineros y a veces estaban en el mar por meses y cuando se enojaban y se peleaban si tenían un cuchillo en punta ahí se podían matar en el barco y para prevenir eso claro cuchillo sin punta ese era el cuchillo más que nada para trabajar no se olviden que en aquella época era todo con sogas si eran aquellas sogas de era como la la hebra del coco como les llaman tiene ya me voy a acordar tiene un nombre la soga las hacían de un producto especial y hacían falta estos cuchillos para que cuando se les rompía una vela y tenían que cortar la soga todo marinero llevaba uno de esto pero claro cuando se agarraban a las peleas era menos posible de que con esto se pudiesen menos daño porque igual se cortaban porque si te dan así te corta pero no te lo pueden clavar al punto de que te te causen una herida mortal ya era más que nada cortes que se podían coser con hilo y los coserían con un poco de hilo de pesca con tanza con esa esclava bromeando aparte entonces si ahora vamos a salir vamos a ir al patio nos abrigamos porque hoy se cocina afuera ah no ok nada al vino que claro el vino ok aclaración cuánto hace que vos te fuiste es yo a mediados de julio desde mediados de julio hasta mediados de septiembre julio a agosto se tienen esos dos meses que lo único que he consumido fue el otro día un poquito de vino blanco cuando fui en la casa de mi hija ashley un vino torrontés argentino salteño y hoy va a ser el próximo así que me disculpan pero yo tengo unas ganas un vasito de vino y creo que me lo he ganado que decir pilar me corresponde una esposa me verá que me mira con ojos como diciendo ya empezás otra vez pero no me lo gané he hecho un sacrificio aunque la panza no bajó mucho ok el músculo no es gordura mi esposa me dice está gordo es todo grasa yo le digo no si yo hago hago flexiones y todo eso está fuerte aunque cuando me filma por ahí cuando samuel filman con esa cámara de lente este excelente que no te gusta porque como que expande todo y el otro día cuando va a salir un vídeo del que van a ver del que hicimos el viaje a la casa manejando el auto a la casa de ashley estoy sentado en el auto me sale una panza que parece que tuviese un globo hay de esos que van a la estratosfera yo digo pero si yo estoy porque estoy un poquito subido de peso pero no soy una ballena tampoco pongamos las cosas en su lugar no no es que tienes que estar en el medio de lentes y te mueves hacia el costado y como que se estira todo cuál fue el otro vídeo cuando estuvimos en las ruinas de cara que me agacho a tocar un perrito y parece que estuviera que fuera yo la perrita embarazada porque me cuelga una panza así yo digo pero no puede ser me me hace sentir mal y es la cámara es la cámara mi esposa se ríe me carga pero bueno ahora de pura pica nomás me voy a tomar dos vasos de vino hoy estoy solo no tengo acompañante más que mi hija así que me parece que lo vamos a tener que terminar salud salud chile huele rico muy bueno qué buen vino me gusta un montón este tiene ese sabor tan característico de la carmener lo sentís que no es el típico este malbec o merlot cabernet sauvignon que uno está acostumbrado a tomar este tiene otro otro sabor muy particular y es esa uva todo está esperando que salgamos afuera hace cuántos meses no usas tu asador al usaste este verano no este verano no hace nada pero lo arregle un poco tenemos maderas nuevas alrededor le puse no no pinté pintado chapa pintura pelo y barba todo lo hicimos qué te parece se lo ve linda lo pinté todo adentro no pero afuera cero kilómetros cero kilómetros y encima le vamos a poner el horno holandés molesta un poco el sol todavía así que me voy a poner los los lentes los lentes y con estos puedes ver del costado muéstrale a la gente como tiene un vidriecito ahí acá lo ven ya tiene otro cuando uno va manejando y hace así ya el frame o el marco no está en su tan grande que no le permite ver por ese lado y puede causar un accidente entonces estos ya están vamos a alargar con eso ahí viene la ráfaga de viento rapidito todo lo que hace falta necesitamos que se prendan los carbones porque vamos a tener carbones abajo y en la tapa del horno holandés que es una característica muy distinta como en cuanto uno se pone al lado de la parrilla el humo lo persigue ya aquí tenemos el horno holandés esta es la tapa sí que si ven y la dan vuelta se puede usar como una freidora ya que es como una sartén no se tiene patitas como una sartén les explico nuevamente esta tiene catorce cuartos de capacidad o sea catorce catorce litros digamos este número es el que regula la cantidad de carbones que se usan catorce para la parte de abajo se le suman tres catorce más tres diecisiete y la parte de arriba se le restan tres catorce menos tres once y lo que hace eso que lo convierte en un horno el calor parejo calienta por todos los lados y se cocina pero que es una belleza inclusive se puede hacer pan torta en fin cualquier cantidad lo vamos a usar bien seguido esto porque es bien versátil y a mí me gusta cocinar de esta forma sí campestre bien como se hacía antes esta es la manija cuando está con los carbones arriba usted no lo puede agarrar para mirar qué es lo que está sucediendo en el interior entonces se usa esto así y con esto se levanta la tapa a ver todo todo muy bien le gusta la pelota con los colores de brasil a mi esposa le compró dos y se fue por esto inmediatamente el esclavo el diente y pon la revienta pero le gusta jugar la otra no la quiso ni tocar con esta se enamoró eso todo brasilero y vas a quedar allá afuera todo con tu palito ok bueno ya vamos avanzando por acá ya la tenemos calentando le hemos puesto un poquitito de aceite de oliva está calentando bien eso a ver cómo está y ya está listo el bacon y el chorizo adentro ahí están los carbones la cachatora ah la comí varias para que quede un poco para la lenteja son tan buenas cucharas de madera para trabajar con estos productos le hemos puesto bastante chorizo y le hemos puesto bastante hay que llevarlo con tranquilidad nada de un fuego loco un calor loco tortellino como estamos hola todo como estamos vamos a comer lentejas te dejan comer lentejas o no todo creo que no creo que no yo de momento no le he puesto la tapa con caloría encima lo que significa que necesito más calor de abajo para que se fría lo que le agregue entonces le he puesto unos carbones adicionales y al mismo tiempo tengo carbones aquí funcionando listos como en espera para que si necesito más calorías no tener que esperar hasta que esto se encienda y capaz que 20 minutos mientras se está cocinando la comida la cebolla y el ajo lo freí en otro sartén adentro porque ustedes saben que eso requiere un poquitito de atención particular entonces ahora lo voy a ir a buscar para agregárselo en este momento cebolla con el ajo que se unan a la fiesta el caldo de verduras que se hizo en la otra adentro en la cocina tomillo tomito ese lo produzco ahí abajo ahí podemos poner fresco pero este ya lo tengo sequito más o menos dos cucharadas de tomillo comino cuánto y le voy a poner una cuchara de comino más o menos la misma una cuchara de oregano y ahora quiero probar porque voy a ver si le falta picante le pongo picante y si está muy picante porque ya tiene la cachatora y todo eso entonces el picante no se lo agrego pica o la cachatora pica lo justo ok no le vamos a poner aquí entonces vino para cocina este no lo no lo pudimos tomar con el samuel así que de dónde es húngaro 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 hungría hungría tiene muy buenos vinos que raro que esto no salió tan bueno este no dio buen resultado me quedo ya la que va a salir a unos cuantos más porque necesito que levante temperatura para que empiece a agarrar salió para el cocinero mientras esto se hace ahora despacito no hay que apurarlo esto ya se convirtió en un horno prácticamente porque tiene calorías abajo y calorías arriba y si hay que ahora darle el tiempo para que se cocine todo bien como tiene que estar si una horita más o menos ya pienso que debería estar y bueno con este chilenito nos estamos ayudando un montón muy rico este vino no lo quiero dejar acá porque seguro que le pego un codazo o lo engancho con algo y voy a romper la copa entonces para que eso no suceda mejor me lo termino y vos lo llevas adentro pero vacío me lo chupo todo. Salud. Salud. Ahora pueden ver cómo va esto. Wow. Esto ya está. Vamos a sacar. Señoras y señores. Ahora hay que sacarlo. La parte difícil llevarla para adentro, ¿no? Porque esta pesa, ¿eh? Con mucho cuidado. Bueno, ahí ven cómo cocinaban los colonos aquí en esta zona de la América del Norte, Estados Unidos, Canadá. El famoso horno holandés. Y lo ideal, si usted trabaja con uno de estos, yo no tengo la mesa, porque esto se cocina con una mesa que tiene tres paredes metálicas para que el viento no se lleve las calorías. Entonces, lo que hice yo fue ponerlo acá, bajarle esto hasta donde alcanzó, y de esa manera me ahorré de que el viento me lleve el calor. Papá, yo quiero ir con la policía. Si soy un perro de policía. No te llevan, ¿eh? No podés. Ahí va. Ya estamos dentro de la cocina. Le vamos a poner al que le guste. Sí. Le pone. El que no le guste, este paso lo deja de lado. Y acá está la mozzarella. Esto al final. Para que se termine, se lo puede poner en el plato, si usted quiere, también, siempre y cuando esté bien caliente, lo que se sirve. Fíjense lo que ha salido acá. Entonces, nosotros lo vamos a comer en un nido de arroz. Me voy a sacar la gorra porque si no después me dicen, mete tú y comis con la gorra puesta. Mala educación. Imagino, eso no, aquí eso no funciona en Canadá. Le hicimos un nido de arroz, un lindo arroz peruano, bien, bien, ajeados, se dice, cuando tiene ajo, ese lo hizo mi esposa. Eso le gusta comer el arroz con mucho ajo. Y esto se lo vamos a poner encima. Si esto no es una belleza. Sobre la faz de la tierra. Tiene todo lo que uno puede querer comer un día de frío. Ok, vamos sirviéndolo. Vamos porque el queso ya se derritió. ¿Qué tal? Lo lamento, pero el costado del plato va a quedar sucio. Por el queso. Vamos a ir a comer a la mesa. Ok, vamos. A ver. Haciendo batata con el trípode mientras mi papada probó el plato. ¿Cómo está? Oh. ¿Qué les puedo decir? Micrófonos, ok, vamos bien. Fíjense que no le puse ni pimienta, habrán notado que no le puse pimienta y no le puse sal. Lo dejé para el final. Siempre que cocinen así, agreguen productos que tengan. Picor. Picor y embutidos y esas cosas, aguanten con la sal y la pimienta porque le pueden poner demasiado y después no lo comen, ¿eh? Entonces yo esperé hasta el final y lo probamos y tampoco no le agregué el ají, el ají peruano que le iba a agregar porque ya con el picor del chorizo y el picor de la cachatora, esto está, que no es porque lo lo hayamos hecho nosotros, pero les puedo decir realmente que una delicia es poco, ¿no? Está muy rico. Ese es uno de mis platos favoritos. Sí. Así que yo siempre lo disfruto. Sí. Pero sí, salió rico y picante. La cachatora le da ese ese picor especial. Y el chorizo que tenía jalapeño. Y bueno. Yo creo que hace dos años que hicimos el otro guiso de lentejas. No fue este. Un año, ¿no? Un año y medio, epa. Ya, porque el invierno pasado estuvimos en Argentina. Así que no fue ese. Fue el año anterior, así que dos años que comimos esto. Parece ayer. Casi, casi. Yo había comprado un pan baguette ayer para acompañar la comida y no duró. Lo comimos antes de tiempo, así que ahora tenemos pan, pero es el tipo pan pita. Pampita, pan árabe, ¿no? Pan árabe, sí, que también es bueno, ¿eh? Se deja comer. Y sí, este es un plato súper recomendable con ese queso que se estira así entre medio. Está muy, muy bueno. Y todavía tenemos el postre, los pies de manzana, dan salido del horno. Ahora los probamos. Esos tres están listos. Y ahora el postre, nos comimos esas lentejas bastante rápido, ¿no? No me serví dos platos, estuvieron muy, muy buenas, la verdad que sí. Una barbaridad. Fue algo, yo no sé qué es lo que tiene cuando uno cocina en olla de hierro fundido, hierro forjado, como le quieran llamar, que tiene otro sabor la comida. Es una explosión de sabor. Como una receta bien casera, ¿no? Sí, no, esto, esto viene de la época de 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 los comienzos. Lo que me llamó la atención es el el chorizo con el. Uh, ¿cómo picó eso? Jalapeño, ¿no? Sí, sí. Mamita. Menos mal que lo probé antes de agregarle más picor. Ya, ya, porque le íbamos a poner el ají peruano ese. Sí, no, 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 no. Ya, ese sido imposible comer algo. Pero ahí adentro del chorizo vienen los pedazos de ese jalapeño. Ya, ese chile. El peper, el pimiento ese picante, el chile, y se lo siente, pero se lo siente a punto, a punto, justo, no le falta ni le sobra. Muchos seguidores del canal preguntan, pero ustedes cocinan tanta cantidad, ¿qué hacen después con la comida, la regalan, que esto no? Se congela, se prepara en los tuppers, se congela. Ya. Y después, durante la semana, o cuando sea, que por ahí hay un día que no se puede cocinar, o hay una emergencia, o se quiere comer algo distinto, se saca entonces del del congelador, se pone en el microondas un poco, y ya está, hay una comida preparada, ya que uno se toma el trabajo de prender, esto se demoró como una hora y media, el gasto del carbón, y todo el el esfuerzo, pero por lo menos que quede comida, a mí siempre me gusta cocinar así, extra. Cuando hago asado, cuando hago todo tipo de comida, me gusta que quede para la semana ya, porque aquí comen como lima nueva, no, no paran. Odre es flaquita, pero cada cuánto? Tengo, tengo buen apetito. Cada media hora está como el el ratoncito, tengo hambre, me voy y un poquito. Ok, pero como seguido, pero porciones chiquitas, como que voy picando el día en chico. Sí, pero al fin del día, si sumas todo eso, es una montaña de comida, ¿no? Yes. Sí. Bueno, entonces, sí, ahora vamos a probar el el de manzana. Que también una cosa que salió super económica y tiene una pinta bárbara, pero fíjense que las manzanas no costaron nada, la masa de para el país, eso no es muy caro esto, ¿no? No, no creo. Es relativamente económico y todo lo que se le puso es cosas que hay en la casa siempre, ¿cómo lo ves? Bueno, yo le probé un pedazo mientras se cocinaban las lentejas, mientras estabas afuera. Está muy bueno, tiene sabor a un postre que uno comería para las navidades, o día de acción de gracias, Thanksgiving, por la naranja, le da un. Sí, yo entré aquí de estaba cocinando solito ahí afuera, y ya había medio pastel había desaparecido, o sea que mientras yo laburo, ella y la mamá comen, si hay dulce, comen, ¿no? Ya, era un un test, a ver si había salido bien la receta. Vamos a probar esto, a ver. Me sientes la radadura de naranja. A ver, ¿dónde está el? ¿Dónde está el rom? Estoy buscando el sabor del rom. Sí, tiene un sabor, qué particular, ¿no? ¿A qué decís? Yo creo que es la naranja. Esto es lo que lo siento primero. Naranja y canela. Se siente la ralladura de la cáscara de naranja y atrás se siente como un pequeño golpecito de el sabor al rom, ¿no? El rom con con maple, con syrup de maple. Y a ver, hace mucho tiempo que no filmamos juntos y que no cuentas historias, así que, ¿qué quieres compartir hoy día? No sé. Creo que todos disfrutan historias del pasado. Ok, ¿qué tal historias de cuando eras chico? Cuando éramos chicos. Ya. Cuando éramos chicos nosotros, no teníamos, no había nada. Era todo, era todo madera o lata, latón, no había plástico. Los juguetes, todo eso, se hacían de madera, de metal, pero el plástico era, prácticamente no había nada que fuese de plástico. Ajá. La botella, todo de vidrio, los productos venían en en latas metálicas, ¿no? Ajá. Y nosotros nos teníamos que arreglar con lo que había. Se jugaba mucho con el el valero. Eso no sé lo que. Esa cosa que tiene una es una bola con un hilo y un palo y tenés que enganchar el tiene un agujerito. Ajá. ¿Cómo se llama en inglés el valero eso? Uy. ¿Ah? No tengo idea. Claro, ¿cómo van a tener idea si ya no lo usa nadie, no lo conocen? No, sí lo conozco, sé lo que es, pero no sé el nombre. Al valero. Sí, que era una cosa redonda así de madera, con un solo agujero, tenía una cuerda, y vos tenías un mango con un con un palo, y había que largarlo al aire y tratar de invocar el palo en el agujero. Ajá. Cuando caía la pelota. Ajá. Ese era bien popular. Y después jugábamos con los trompos. Los trompos de los trompos eran de madera. ¿Cómo es trompo en inglés? Mmm. Que como una cuña así, medio redondo. No. Le poníamos un hilo. Piolín le decimos nosotros. Ya. Le enrollábamos un hilo y lo largábamos así con fuerza. Ajá. Y salía disparado y giraba sobre su propio eje. Sí. 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 Y hacíamos guerra con eso, el que tenía los trompos, algunos eran grandes, ¿ah? Y se lo tiraba al otro que estaba funcionando y se lo despedazaba porque cuando lo despegaba se lo hacía se lo hacía pomada. El trompo, jugábamos con el trompo, después jugábamos mucho las bolitas. Marbles. Marbles. Sí, a las bolitas jugábamos así en los patios de tierra, hacíamos un hoyo con el taco del zapato, y había diferentes juegos. Me acuerdo que una vez al año salían las famosas figuritas con todos los jugadores de todos los equipos de fútbol que había en Argentina. Ajá. De primera división. Entonces vos tenías que comprar en los negocios, te vendían un un paquetito, y generalmente venían un chicle adentro. Ah. Y venían las figuritas. Y ellos te te daban el álbum, tenías que pedir el álbum, ¿no? Y cada página era para un equipo de fútbol diferente. Tenían todos los jugadores que tenía ese ese equipo. Entonces la 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 cosa era llenar el álbum y al final lo tenías que mandar a la compañía que fabricaba la figurita y te regalaban la pelota de fútbol, la número cinco. Ah. La de cuero, ¿no? Como las de hoy, que esto, los chicos patean estas pelotas que parece no pesan nada, parece que fueran globos. Nosotros cuando jugábamos en aquella época con la número cinco de cuero, le pegábamos una una patada de esa pelota y era como pegarle una patada a un a un pedazo de madera. Y si jugábamos en la playa y se llegaba a mojar con el agua salada de mar. Ajá. Ay, madre mía, lo que era eso. Cuando venía la pelota por el aire y la tenías que cabecear, ¿cuántas veces no te corría y la dejabas que pique? Porque si te pegaba en la cabeza. Sentía que se te caían la 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 emplomadura de los dientes parecía. Y jugábamos entonces lo que se hacía era ibas al negocio, al famoso kiosco. Ajá. Y se compraban los paquetes de figuritas, aunque no me creas, las primeras que salieron, yo me acuerdo cuando yo tenía siete años habré tenido yo. Eran de chapa, de metal. Ah. Y tenían eran redondas, así como una moneda más o menos, una moneda grande, y tenían este dibujada la cara de cada uno de los jugadores de los diferentes equipos, con los colores del equipo, y había que juntarlas. Y claro, estaban los chicos que eran hijos de gente que tenían poder adquisitivo bueno, y esos chicos podían ir al kiosco y comprar paquetes de figuritas como querían. Y después estaban los otros que podían comprar alguna vez. Entonces, lo que hacíamos era jugábamos. Jugábamos. Jugábamos con las figuritas. Así que había las redondas cuando eran de chapa para jugar, las poníamos contra el zócalo del piso, así contra la pared, como a un ángulo de como cuarenta y cinco grados. Y nos teníamos que separar de la pared tantos pasos y había que tirarle con otra figurita. Ok. Y si la volteabas a la que estaba en la pared, te la agarrabas esa, ¿no? Ok. O sea que se ponían, ambos jugadores ponían partes iguales de figuritas, cinco cada uno, diez cada uno, y se ponían y tirabas con otra figurita. Ajá. Ok. Así que las que tirabas y quedaban ahí, no las podías tocar, quedaban, ya las estaban ahí perdidas, y al final el que volteaba más figurita de la que estaba, ¿no? Estaban en la pared, se quedaba con todas las que estaban en el piso. Ok. Así que no era joda, había que ser bueno en eso, ¿eh? Si no perdías todo. Perdías todo. Esas eran las de chapa, y las agarrábamos y las poníamos así, entre el dedo y aquí contra el dedo gordo, teníamos todo lastimado el dedo gordo acá, porque la figurita de chapa te cortaba. Ajá. Entonces quedaba como así, y para poder largarla con el dedo, ¿no? Ajá. Ok, esa era la de chapa, después pasaron a las de cartón, y las de cartón también venían redondas, y en alguna época tenían las cuadradas, ¿ok? Y con esas jugábamos a la tapadita, o sea que se ponía una figurita en el piso, y después contra la pared a cierta altura, ponías la figurita contra la pared con la mano, y la soltabas. Ok. Iba cayendo. Y el que ganaba, se iban acumulando en el piso, un montón de figuritas. Ajá. Pero tenía que, la que caía tenía que cubrir tres cuartas partes o más de las que estaban en el piso, para que vos te agarres todas las que estaban en el piso. Ok. Entonces se tiraba uno cada uno, tiraba yo, tiraba el otro, no se cubría nada, iban cayendo las figuritas hasta que por ahí largabas una, y cubría el setenta y cinco por ciento, y te agarrabas todo, y seguía, y seguía el juego, ¿no? Ajá. Entonces tenías el álbum, y las figuritas había que ir pegándolas en el álbum, con todos los jugadores, cada página tenía todos los jugadores de los equipos, y se iban pegando, y este, claro, era eterno, porque te faltaban los jugadores, y también lo que hacíamos era intercambio. Ajá. Porque había figuritas que eran muy difícil de conseguir, entonces vos decías, bueno, por cada una de las difícil, me tenés que dar cinco o diez de las comunes. Ajá. Y se hacía intercambio, ¿no? Era un trueque, pero brutal, y y con cuidado. Pero ¿qué pasa? Siempre había dos figuritas que eran las que la fábrica que las producía, no producía suficiente para que todo el mundo llene el álbum. Ajá. O sea que te te vendían una fantasía. Los chicos nos desesperábamos ahí tratando de agarrar las figuritas, y me falta esta, y me falta el jugador número tanto de Boca Junior, y me falta el de Vélez Arfield, y todo, 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 y seguíamos. Hasta que llegaba un momento que tenías el álbum casi completo y te faltaban dos, no las tenía nadie, no las conseguía nadie, y de todas las millones de figuritas que se imprimían, capaz que de esas imprimieron diez, y esas eran las diez pelotas de fútbol que iban a adjudicar a los ganadores. Ok. O sea que estos turros vendían ochocientos millones de figuritas y hacían una fortuna, y terminaban entregando diez o quince pelotas de fútbol en todo el país, nada más, y gran cosa, y lo anunciaban como si fuese las 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 ganadas de la de la lotería de navidad, los ganadores de la los nombres de los ganadores del concurso de figurita, tal y tal, y les daban la famosa pelota número cinco de cuero, y para las mujeres, ellas tenían los álbumes con figuritas de todo lo que era de las películas de Disney. Ok. De Walt Disney, pero con Blancanieve, los siete nanitos, cada cada figura, en el álbum tenía su lugar, ¿no? Que había que pegarlas también, pero esas estaban las, nosotros nos gustaba como chicos, pero eran cosas de mujeres, no podía, porque estaban todas con escarcha de, ¿cómo se llama? Cuando brillan, así como diamantes. Ok. Sí. Que se le pegan encima y le está la figurita toda de color, todo, y brillaba eso como si fueran diamante, y nosotros teníamos las figuritas de de jugadores de fútbol, comunes, de colores, así, eran unos cachos de cartón, y veíamos los álbumes de las nenas que tenían toda esa princesa con los vestidos y la escarcha, se llama escarcha eso, ¿no? Que brillaba y nos daba unas ganas también de tener a nosotros una cosa así, pero claro, ¿qué te iba a decir? Va a andar juntando figuritas de mujeres, era otra época, estaba bien diferenciado lo que era masculino y femenino. Ajá. No podías andar jugando con la muñeca, las chicas jugaban a la muñeca y todo eso, nosotros teníamos que buscar cosas más, porque te decía, sos varoncito, no te quejes, no llores, aguantatela, los hombres no lloran, era esa época, ¿no? Ajá. Así que, sí, teníamos el famoso álbum prácticamente noventa y nueve por ciento lleno, yo nunca pude llenar uno, nunca me gané una pelota de fútbol, había otras épocas que daban bicicletas. Ok. A cambio del álbum del álbum lleno. Ajá. Y era una desesperación, pero todos los chicos, había algunos que iban a la escuela, ¿viste? Que nosotros íbamos con el guardapolvo blanco. Ajá. Ajá. El mandril, otros le dicen, en Argentina, en la primaria, el guardapolvo blanco. Y los bolsillos, los dos bolsillos de adelante, pero había chicos que tenían, pero, fajos de figuritas así, y salían por todos lados, y eran los recreos, era nada más que jugar a la figurita. A ver cómo. Cómo ganaban más. ¿Quién podía llegar a la pelota de fútbol o quién sabe la bicicleta? Era algo inalcanzable. Y con ese tipo de cosas nos entreteníamos. No nos aburríamos porque vivíamos afuera. No vivíamos adentro como hoy la gente, los muchachos, los jóvenes, viven todos adentro, metidos ahí, apretando tecla. Tienen los dedos que parecen los dedos de ET, el el extraterrestre, porque lo único que hacen es tocar tecla, así, se le alargan los dedos y se le ponen las manos como, ¿ves? Nosotros no, nosotros andábamos afuera, ahí allá en Necochea, me acuerdo, vivíamos haciendo cosas raras. Ajá. Si no nos íbamos a la escollera, a pescar, a la playa, al parque, con las gomeras, con la onda, ¿no? Ya. Al slingshot, a buscar de hacer puntería, siempre estábamos inventando cosas raras, y sin, sin, sin dinero. Me acuerdo que Necochea, lo que sean de Necochea, se deben saber, había una fuente, habían abierto una fuente, recién en esos años, me acuerdo que habían abierto la fuente, la fuente, perdón, en el parque Miguel Lillo, una tremenda fuente con aguas que saltaban, todo así, y la gente iba ahí, y largaba monedas para los deseos. Ajá. Y después íbamos nosotros, un grupo de vagos ahí, de vecinos, y nos habíamos conseguido un imán. Ajá. Un cacho cuadrado de imán, pero así se informa, un pedazo de alguien lo había roto, no sé de dónde, era un imán, y le habíamos atado una piola, un hilo, y lo largábamos a la fuente. Hicimos una pesca. Y lo traíamos despacito, pescando monedas. Ay. Limpiábamos de moneda la fuente del parque Miguel Lillo. Lillo, y con eso nos íbamos a los a los kioscos. A comprar más cartas. No, comprábamos algún chocolate, ¿no? Generalmente comprábamos alfajore, no había mucho, era alfajore, rodesia, tita, o un paquete de rumba, se llamaba la galletita de chocolate, la rumba, eso era, y si no nos comprábamos los cochecitos de, eso sí, eran de plástico o de metal, también había, eran unos cochecitos así, chiquititos de, que los desarmábamos todos, y los armábamos, le poníamos pedazos de plomo adentro para que pesen más, y le poníamos unos ejes así, grandotes, le poníamos ruedas de, cortábamos pedazos de cámara de bicicleta, y hacíamos una rueda patona, que le decíamos, para jugar a ver quién los largaba más largo, en las calles que tenían pavimento, y las divisiones de brea, entre cuadro cuadro, y a ver quién ganaba, qué autito era el que que tenía más todo ese tipo de cosas, y si no nos íbamos a la playa, en el otoño, así en el invierno, donde estaban los balnearios, en el en el área, en el invierno, en el cochea, sacan todas las carpas, o en aquella época las sacaban, las armazones de madera, donde se ponen las carpas en el verano, para que la gente tenga lugares donde cambiarse, todo eso, y cuando llegaba el invierno, se retiraba todo eso, pero qué pasa, mucha gente cuando te estaban en las carpas, colgaban los pantalones, y se le caían las monedas, y una vez que se te cae una moneda en la arena, es muy difícil encontrarla, porque eso es como arena movediza, y nosotros íbamos a donde estaban las carpas, y también andábamos jodiendo con el imán, y buscando dónde podíamos encontrar monedas, y encontrábamos, encontrábamos monedas, me acuerdo que agarrábamos muchas veces, especialmente los días de viento, que el viento hacía correr la arena, y la volaba, y quedaba más profundo, digamos, y ahí encontrábamos monedas, y nos íbamos al kiosco, y a buscar de comprar chuchería, porque no había gran cosa, ¿no? Prácticamente no había televisión, en todo el barrio había uno que tenía televisión, y ibas a la casa de ellos a ver, y qué televisión, la programación empezaba a las, empezaba a las once de la mañana, señal de ajuste, lo primero, salía un número redondo con unas cosas alrededor, que vos mirabas la pantalla, era un número nomás, y hacía un ruido como señal de ajuste, estaban ajustando la señal, y después, ¿qué venía? Enciclopedia del aire, mecánica popular, después empezaban los teleteatros, al mediodía daban un noticiero, y después del noticiero empezaban los teleteatros, los bodry, o eso, que lograban hasta las cinco, las seis de la tarde, era todo teleteatro, y después de ahí empezaba la programación más o menos para chicos, ahí en Necochea estaban los canales de Mar del Plata, o sea que uno de los programas se llamaba Telepequeñocho, porque el canal era el número ocho, entonces Telepequeño ocho, Telepequeño ocho, cosas para los chicos, y después ya a la tarde, a la noche tenían uno o dos programas de los que nos interesaban a nosotros, Misión Imposible, este viaje al fondo del mar, Perdidos en el espacio, la gente de Cipoll, yo soy espía, ¿qué más veíamos? Bueno, el túnel del tiempo. Ajá. Y eso duraba más o menos hasta las nueve de la noche, y a las nueve se iban todos a dormir porque al otro día que había que ir a la escuela. Ajá. Sí tenía suerte, porque como la la señal venía desde Mar del Plata, Necochea, en invierno, con esa con esa bruma que había en Necochea y en la zona de la costa atlántica, que vos salías a la calle y parecía que estabas en medio de una de una nube de agua, y claro, el televisor no se agarraba nada, prendía y era un y se veía unas manchas negras que pasaban a través de la de la pantalla. Como fantasma. Un fantasma. Y los chicos tenían un aparatito ahí, los vecinos míos, mis amigos, tenían televisión, nosotros no teníamos. Arriba de la puerta tenían una cajita cuadrada así, con un botoncito, que le llamaban el booster. Ok. Porque todas las casas que tenían televisión tenían la antena externa. Ajá. Aquella que era como una T. Ajá. En los techos. Y bajaba el cable famoso ese, un cable chato. Entonces, dale al búster, dale al búster, que no vemos nada, y uno iba ahí ahí a la a la puerta, yo era más alto, me decían, Daniel, dale al búster, tenía una palanca y ta, 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 para arriba y para abajo, el búster, que va, que búster, ni que tres pelotas, no veía nada, nada, y nos poníamos así delante, escuchábamos el el lo que hablaban. Ok. Pero no veíamos la imagen. Ajá. Ok. Y eso sucedía tantas veces que no, no, ni así pasaban los días, tranquilos, contentos, cada uno tenía su bicicleta, yo había heredado una bicicleta que había sido de mi hermana, entonces era una bicicleta de mujer, y los otros tenían bicicleta de hombre, que tienen, la de hombre tiene el caño. Sí. Y la de mujer no tiene caño, es como una B. Entonces, la mía era de mujer, pero corría lindo, así que sabía ganarle, también corríamos carrera, ok, vamos a salir de aquí, hay que ir por tal lugar, dar la vuelta, llegar a la escollera, volver por la avenida, y salía todo el grupo, y a ver quién ganaba. Y el tráfico, tráfico de auto. No, en el invierno, especialmente en la Villa Diabeles, no pasaba, pero ni 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 los pajaritos volaban, no había nada, eso moría durante el invierno, moría esa esa parte de la ciudad, todo se concentraba en la parte centro de la ciudad, que estaba lejos, ¿no? Ahí estaban las escuelas, todo eso, ahí en la villa nuestra era, pero nosotros vivíamos en la calle y no había peligro. Nada de que van a robar a un chico, va a tener problemas de que no, no llegamos de la escuela, tirábamos los libros ahí, así había que hacer algún deber rapidito, y a la calle, todo el mundo se juntaba en la vereda, y le dábamos hasta que llegaban las cuatro y media, las cinco de la tarde, y había algunos que eran medio mantecatos, los nenes de mamá, que decían, uh, me tengo que ir a tomar la leche, la la merienda, ¿pero cómo te vas a ir? Si estamos en pleno, no, no, porque si no voy a mi casa, mi mamá después me reta, esto que el otro, esos eran los que no fallaban, llegaba a las cuatro y media y se iban, y nosotros éramos los salvajes que te agarraban, qué sé yo, a las ocho, las nueve de la noche, mi vieja no sabía ni por dónde andaba, gritaba mi mamá de la ventana al mediodía, a comer, chicos, a comer, y el que no escuchaba, se quedaba con ganas, era la ley de la selva, entonces, cuando escuchábamos los gritos de mi vieja por la ventana, a comer, íbamos corriendo, y cada día de la semana había un menú especial. Ajá. El martes, no es como ahora, que abrí la heladera y tenés ochenta mil cosas y podés ir comiendo variedades de lo que se te ocurra todos los días de la semana. Nosotros en aquella época, el lunes era puré de papa con qué sé yo, milanesa, el martes, huevo frito con arroz hervido, el miércoles, una sopa con todo así, el jueves, polenta, polenta, pero polenta, ese día no venía nadie a comer. La vieja gritaba, comer, no está servido, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Ves quién quería comer polenta? Así que otro día eran bifecitos con ajo y perejil. Ajá. Fritos así la pollo muy, muy pocas veces porque en aquella época el pollo era carísimo. El pollo se comía, ¿no? para las navidades, la Nochebuena, cuando se reunían así, se ponían, si se ponían dos pollos o tres pollos en la mesa, era un wow, ¿no? Y bueno, así era la vida, como como nos criábamos, así que sí, eso hacíamos. Oh wow, treinta minutos. Uh, ¿cuánto va a tener este video? Dos horas. Creo que va a ser más de una hora. Y yo todavía no terminé pastel. Y tu café debe estar frío también, ¿no? Está frío. Ahí uno se pone a hablar y a recordar y es. Uh, mirá, ahí está el cardenal. El cardenal, ya. Llegó el cardenal, tenemos una parejita de cardenales que viven aquí en el patio y siempre aparecen, el macho es bien rojo, la hembra es media marroncita, roja, gris, ¿no? Sí, ya. Ahí pasó la hembra, mira, andan siempre juntitos. Uh-huh. Y acá comen porque mi esposa les pone comida. Semillitas. Semillita, les cambia el agua para que se bañen, todo eso. Bien. Así que bueno. Mira. Cortamos. OK. Porque si no puedo seguir hasta pasado mañana. OK. Guardamos unas cuantas historias para el próximo video. Me imagino que vamos a estar cocinando bastante estas próximas semanas. Así que. Vamos a hacer unos diferentes platillos. Uh-huh. Hay varias cosas pensadas, algunas medias locas, otras medias normales. OK. Pero sí, algo vamos a hacer para mantenerlos entretenidos en esta cuarentena interminable. Ah. Nosotros aquí ya estamos bastante, hemos salido bastante de la cuarentena ya, ¿no? Ya, bueno, hay algunas provincias que están más cerradas que otras. Ah, aquí en Ontario tenemos bastante movilidad, ¿no? Sí, las escuelas ya se abrieron, aunque también están las dos opciones. Pueden ir en persona a estudiar o pueden hacerlo a través de la computadora, por internet. Sí. El que quiere, va al colegio, el que no, que tiene miedo, lo que sea, se puede quedar en su casa, pero igualmente aprenden. Ajá. Y sí, la economía está bastante abierta, los negocios ya han abierto bastante, pero todo con protocolo. Sí. Con cuidado. Así que bueno, dejamos con esto, nos vemos en el próximo. Que tengan una buena semana. Sí, no se olviden de comentar. Ah. Y de darle like y de suscribirse al canal. Ahora, el tema de los comentarios es la única manera que tenemos nosotros, de saber si les gusta o no les gusta, que nosotros leemos los comentarios y basados en eso, nos damos cuenta si les gusta el video, no les gusta, si están interesados, si no están interesados. Bueno, sí, todo se echó a dormir, él también comió. Sí está. Primero vomitó, comió pasto, y se echó una buena vomitada afuera. Andaba moribundo ahí, parecía que se estaba por morir. Y después, a los cinco minutos, vino a molestar, que estaba muerto de hambre, se comió su plato, y aquí está dormido al lado mío, y me mira con un ojo así, uno lo tiene cerrado, y con el otro me mira. No se me separa ni un minuto. Así es el todo. Bueno. Ya. Los dejamos, entonces. OK, hasta la próxima. Chau, chau. Música 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 Gracias por ver el video.